De la selva, solo había oído hablar. Vivía en un palacio, en una jaula como esta. Mordía y arañaba. Me pasaba la vida luchando. Hasta que un día dije, se acabó. Y me gané su confianza. Gánate su confianza, hermanito. Ya no estás a salvo en la selva. Tienes que irte a la aldea. Todo irá bien, hermanito. Cuando te encontré. Hace tanto tiempo ya. Pensé que podía enseñarte a encajar. Pero me equivoqué, Mowgli. Vaya, vaya. Cómo has crecido. Más rápido. Cuando eras un cachorro, te miré a los ojos y no vi miedo en ellos. Creía que algún día traerías la paz a la selva. Pero te has convertido en un hombre, Mowgli. No soy un hombre. Ni tampoco un lobo. Coincidirás conmigo, Mowgli. En que eres algo que la selva nunca había visto antes.